Vamos a seguir recorriendo el mundo con historias de argentinos en el exterior. Ahora nos vamos a ir a Alemania porque hay una marplatense que está viviendo allá gracias a una beca que obtuvo en el área de ciencias y que esto le da la posibilidad de explorar nuevos lugares, conocer gente, perfeccionarse en lo suyo, pero también animarse a salir de la zona de confort porque dejó Mar del Plata y se fue a Buenos Aires. De Buenos Aires apareció esta posibilidad, seguramente buscada, de una beca en Alemania para hacer un doctorado en química biológica. Y esto también trae aparejada la experiencia de salir al mundo a saber que uno va a dejar de estar en su lugar, en su tierra, en su casa, entre comillas, para estar 14 meses en un lugar diferente, con otro idioma y con toda esta situación que pone a prueba a una persona que deja su zona de confort. Está con nosotros Cecilia D'Antoni, Mar Platense, en Alemania, empezando recién este camino de hacer una experiencia diferente gracias a una beca en lo suyo, en el área de ciencias. ¿Cómo estás Cecilia? Bienvenida. Hola Flor, ¿cómo estás? Gracias. Sí, la verdad que lo decís y suena, no lo puedo creer todavía, no suena real, pero sí, acepté. En realidad, como decís, busqué esta beca porque dentro de un doctorado se da la posibilidad de hacer estadías en el exterior y hace mucho tiempo estaba interesada en esto. Y además, como sé el idioma alemán, quería perfeccionarlo y dije, bueno, Alemania es una buena opción. ¿Cómo es esto de que ya tenías conocimiento de alemán? ¿Necesario por tu profesión? ¿Te sedujo la idea? ¿Cómo empieza el vínculo con Alemania para lograr en definitiva que se concrete esta beca en ese país? Bueno, en mi caso yo, en realidad, empecé a estudiar cuando era chica en un colegio en Mar del Plata, Gutenberg. Y, bueno, a partir de ahí me empecé a interesar en la cultura. Y después me cambié de colegio y dejé de estudiarlo, pero después también en la universidad apliqué una beca de intercambio. Por seis meses vine a Alemania, a Bavaria, y me gustó. Y me quedé con ganas de volver. Claro, o sea que arrancó en el Gutenberg tu vínculo con Alemania. Claro, arrancó en el Gutenberg. Es que igualmente esta beca no exige que uno sepa hablar alemán. Yo elegí Alemania porque estoy interesada, pero igualmente si uno sabe inglés es posible obtenerla. No es un requisito. Claro, qué interesante porque esta beca puntualmente, que se da en distintas áreas, a vos te tocó en ciencia, que es lo tuyo, pero también son becas para latinoamericanos o países en desarrollo. Si uno investiga, siempre van a encontrar oportunidades de becas aquellos que quieran conseguir algo así. Vinculado cada uno en lo suyo, en este caso las becas DAD o D-A-A-D, que es la que vos conseguiste. ¿Por dónde empezaste, estando en Argentina, para aplicar? Lo mío fue buscar. O sea, hay muchos grupos de investigación que tienen colaboración con grupos de investigación en otras partes del mundo y ahí hacen intercambios o estadías en laboratorios en el exterior. En mi caso, encontré así en internet un investigador que trabaja con lo mismo que yo trabajo en Argentina, pero no tiene contacto con mi laboratorio. Entonces, le mandé un mail contándole mi plan de trabajo y me dijo que le interesaba y que podía ir a su laboratorio y que me podría mandar una carta de invitación. Yo le comentaba a él que para yo aplicar a esta beca DAD, tengo que mandar una carta de invitación de alguien, porque si no, no puede aplicar. No es que primero aplicas a la beca y te sale. Primero te tenés que contactar con un grupo o a dónde querés ir y después aplicar a la beca con la invitación de ese grupo. Claro, que en este caso está vinculado específicamente a lo que vos hacías. DAD es el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Y una vez que conseguiste esa carta de invitación, ¿ya empezaste a hacer los trámites a nivel online para poder aplicar? Claro, eso fue un largo proceso. Me llevó meses a hacer cartas de motivación, juntar los documentos, ordenarlos, sellarlos. Mucho papelerío, o sea, tener que preparar muchos documentos, hacerlos firmar. Así que esto empezó en realidad en diciembre de 2021, cuando yo me puse en contacto con el investigador. Recién en febrero de 2022 tuvimos una entrevista y en julio y agosto fue la presentación a la beca. O sea que yo desde febrero, que fue la entrevista, hasta agosto estuve con la aplicación y antes de eso estuve pensando también qué proyecto podrías hacer acá en Alemania. Aprovechando también todos los equipamientos que tienen acá que en Argentina no están. Claro, por supuesto. Y también apostar a un crecimiento tuyo profesional y personal. ¿Cómo fue esa llegada a Alemania? Porque lo vas preparando desde hace tanto tiempo que lo estás pensando y todos los trámites que tuviste que hacer, hasta que bueno, finalmente te dieron la beca. Llegaste a Alemania hace unos meses nada más. Sí, es verdad. Y creo que la peor parte fueron los días antes de viajar, que estaba como a full, que quería hacer muchas cosas al mismo tiempo. Un poco triste porque iba a extrañar a mi familia, a mis amigos. Y después cuando llegué, también fue una semana difícil acá en Alemania, aunque era verano. Llovió todos los días y estuve así bastante sola porque no conocía a nadie. Y justo también hubo algunos problemas como que no había agua en la casa, entonces también no tenía a quién pedirle ayuda, ¿viste? Y después de eso todo se fue acomodando a poco. Fui conociendo gente, creando vínculos. Y mejoró el clima. Toda esta semana, hace 10 días, hacen 30 grados. Y se siente, se siente el verano. Claro, eso es fundamental. Aunque parezca que no, si llegás a un país diferente y no conoces a nadie, el clima te tiene que dar una señal de que está todo bien. Habías estado en Bavaria seis meses. ¿A dónde te tocó recalar en Alemania esta vez? Bueno, ahora estoy con un curso de alemán en Berlín. Cuando recibí la beca, que es de un año, me dieron la opción de elegir dos meses, cuatro o seis de curso alemán que venían incluidos en la beca. Y yo elegí dos meses. Y a los meses me dijeron que la ciudad que me había tocado para hacer el curso alemán era Berlín. Yo había estado en Berlín como unos cuatro días la vez pasada que viví en Bavaria. Y había visto todo, o sea, había experimentado Berlín de una manera bastante triste porque hicimos los museos de los judíos, todo sobre el holocausto, ¿viste? Entonces, fue una experiencia un poco triste. Y está bueno volver y cambiar esa visión. O sea, es difícil. O sea, también es importante aprender y conocer la historia. Pero está bueno tener una mezcla entre cosas así, tristes y divertidas. Porque si no, no es tan bueno para la moral. Claro, es que son muchos sentimientos que se mueven. Estás llegando a tierra desconocida. Si bien, bueno, vos tenés un vínculo con el idioma y eso ya te da cierto margen como para socializar. Pero como vos decís, llegás sola. En Berlín vas a estar dos meses en el curso de alemán y después te tenés que ir a otra ciudad. ¿Cómo es la planificación del trabajo? Porque tenés por delante un año. Sí, también lo que está bueno es que Berlín es muy diferente a lo que es Bavaria. Berlín no parece Alemania. Acá hay gente de todo el mundo. Es difícil reconocer una cultura porque es una ciudad muy multicultural. Y sí, ahora estoy con este curso de alemán que es bastante intensivo. La verdad que tengo que dar presentaciones orales y escribir textos todas las semanas. Y me está agotando un poco porque además estoy trabajando para el doctorado en Argentina. Pero Berlín tiene muchas cosas para hacer. Entonces en algún momento libre, por ejemplo los fines de semana, está muy lindo la zona de los lagos. Hay zonas donde hay lagos. Acá en verano te podés meter. Y esa faceta, por ejemplo, yo no la conocía antes. No me la imaginaba tampoco. Y ahora en realidad, respecto a lo que voy a hacer después, no estoy trabajando mucho allá en la ciudad donde voy a ir. No conozco a nadie. No sé lo que me espera. Lo que sé es que dónde me voy a quedar, que reservé una residencia para investigadores. Pero es lo único que sé. Y después conozco la videollamada al investigador principal de mi grupo y nada más. Así que también, como cuando llegué acá a Berlín que no conocía a nadie, también va a ser una experiencia igual de conocer, de repente, todas personas nuevas. Qué buena experiencia, pero tenés que estar lista para manejar todo lo que va a pasar. Y bueno, ya viviste algo bastante desafiante, que llegara a una ciudad como Berlín sin conocer a nadie. Cuando llegaste esos primeros días y el clima estaba feo, donde estabas alojada no tenías agua, dijiste, ¿en qué me metí? ¿Para qué hice esto? Sí, fue un poco triste y también por la diferencia horaria. Acá a la mañana no hay nadie despierto en Argentina como para conversar y yo tengo todas las mañanas libre. Entonces, también fue una época difícil. Por suerte me tocaron personas buenas. Ahora me estoy quedando en la casa de una señora italiana que la verdad que no pasamos mucho tiempo juntas, pero el tiempo que pasamos es buena calidad. Así que también las personas que hacen el curso conmigo, que son de Sudamérica y de países de Asia, son agradables y no tengo problema con ninguno. Así que estoy feliz también que me haya tocado algo así. Sí, y también me encontré con algunas argentinas que tienen la misma beca que yo, que son de otras partes de Argentina y con ellas también pegué buena onda. Por eso nos juntamos a ver el partido. Claro, y esas cosas suman un montón en esta situación. ¿Y cómo es el día a día entonces ahora para vos? Y además, ¿la gente con la que te relacionás, ¿hablas alemán o lo suben en inglés? ¿Español poco y nada, salvo con argentinas? Mira, la verdad que yo estoy en un nivel de alemán que me puedo comunicar y con las personas que estoy haciendo el curso, cuando estamos afuera del curso, si es que no hablan español, hablamos un alemán. Pero con las personas que no tienen tanto nivel de alemán, ahí sí, en inglés. Y todos en Berlín hablan en inglés también. O sea, también todos los alemanes saben hablar inglés. En cualquier ámbito de la ciudad te podés manejar en inglés. Museos, en el supermercado, en todos lados. Ahora me pregunto, Cecilia, esta inquietud de salir al mundo, ¿de dónde viene? ¿De querer superarte? ¿De vivir la experiencia? ¿De conocer gente nueva? Ahora que lo estás transitando y para hacerlo tenías que estar convencida y también seguiste un proceso largo para que te puedan dar esta beca. ¿Qué fue lo que te motivó y ahora cómo estás cotejando la realidad y tu expectativa? Me gusta conocer. O sea, siempre esto de 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 los nuevos comienzos conllevan un poco de riesgo. Uno tiene que tomar un riesgo porque en realidad no sabés si puede estar, puede salir todo bien, quizás no. pero sí tengo muchas ganas de hacer nuevas experiencias, conocer gente y bueno, y también progresar profesionalmente. Claro. Pero lo que me llevó a hacerlo en otro país más que nada es el hecho de salir de la zona de confort, conocer gente, hablar idiomas, conocer lugares. No sé, son muchas las ventajas que le veo a viajar porque uno está estudiando, está trabajando, pero a la vez está viajando y conociendo. Entonces lo veo como una experiencia muy muy nutritiva para el crecimiento personal. Sin dudas, por supuesto, gran decisión la tuya. ¿Vos sos bioquímica de profesión? Sí, yo estudié bioquímica y mi carrera está orientada a bioquímica clínica. La bioquímica clínica lo que se hace típicamente es trabajar en un hospital y hacer análisis de sangre, pero decidí separarme de ahí y empezar investigación. Nunca pensé que igual que iba a ir a Buenos Aires, pero gracias a eso empecé a investigar en un tema que en Mar del Plata no se estudia mucho, por lo menos específicamente el que yo estudio no, y también me abrió la puerta a viajar acá, por ejemplo. Claro, ahí viene un punto interesante porque en algún momento decidiste dejar Mar del Plata para ver qué pasa en Buenos Aires y háblame de la temática de tu investigación y las diferencias que encontraste de tener tu entorno en Mar del Plata y en Buenos Aires antes de viajar a Alemania. Ah, sí, enorme. O sea, en realidad la la diferencia por la cual no me quedé en Mar del Plata es también que quería conocer. O sea, el mismo motivo por el que me vine acá desde Buenos Aires también me fui de Mar del Plata a Buenos Aires querer conocer y también porque en Buenos Aires también hay mucho para hacer y posibilidades de crecer, muchas ofertas de cursos, de temas de investigación, muchos profesionales y igualmente yo nunca me había imaginado ir a 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 ir y fue la mejor decisión ahora amo Buenos Aires entonces también creo que que los riesgos son importantes en la vida como quizás si nunca tomas el riesgo nunca te vas a dar cuenta de lo que hubiera pasado o sea, nunca podrías saberlo como cuestión de intentar encontrar y también con acá lo mismo yo no sé lo que me espera en en el ángel en bayan que es la ciudad donde voy a ir pero voy siempre con la mente positiva con la idea de conocer gente y también trabajar y estudiar pero como objetivo tengo poder crecer personalmente ¿y qué hacías en Mar del Plata como bioquímica clínica? no recién me había recibido y me tocó me tocó justo la pandemia y la verdad que yo no sabía qué iba a hacer y también había empezado a mandar a mandar o averiguar becas en el exterior pero tampoco me sentía muy preparada no me tenía la confianza y encontré algo en Buenos Aires y dije bueno me voy para Buenos Aires y el exterior lo postergo las segundas oportunidades aparecen claro pero vos diste el primer paso dejaste Mar del Plata ya abriste un montón de puertas si es verdad si bueno ahí les abro muchas puertas y también al haber tantas opciones de cosas para hacer podés encontrar aquello que que a vos te gusta sea lo que sea no hay límites pero está bueno que Mar del Plata no eso sí sí es verdad en muchos ámbitos y qué te dijeron en tu casa cuando te veían tan entusiasmada y dedicada buscando una beca en el exterior ellos que escuchan el programa todos los domingos y que conocen historias de inmigrantes argentinos esta vez les iba a tocar a ellos que te iban a ver partir bueno yo creo que mi mamá quería esto más que yo capaz que de ella siempre te escucha y siempre me me alentó en en mi decisión de de querer venir a Alemania igual yo creo que también están un poco tristes porque obviamente nos extrañamos pero quería dedicar un feliz cumpleaños que ella cumple el 14 así que es el segundo cumpleaños a distancia ya que el anterior estaba en Buenos Aires yo y este así que le mando un beso claro un feliz cumpleaños para tu mamá ¿cómo se llama? Silvia Silvia que me imagino que escuchando todos los domingos hoy debe estar especialmente atenta escuchando tu propia historia su propia historia también ¿por qué crees que ella te impulsa a que hagas esto a que dejes Argentina pruebes que podés hacer algo afuera que apliques una beca ¿cuáles son sus argumentos? yo creo que es una cuestión de poder aprovechar las oportunidades que uno tiene o sea porque no todos tienen la posibilidad de hacerlo y segundo también creo que ella está feliz y yo estoy feliz entonces me parece que por ahí va la mano y también verme crecer no solo personalmente sino también en lo profesional es es muy ¿cómo se dice? como que debes sentir mucho orgullo por esto claro por supuesto que otra cosa puede crecer y progresar y en esto bueno la decisión de salir al mundo también te genera esa incertidumbre de no saber qué va a pasar pero si oportunidades no te van a faltar si no te quedas quieta porque es una cuestión natural ahora cuando transitas las calles de berlín te sentís como turista como una más por ahora que recién van los primeros meses como qué vibración tenés a la hora de caminar las calles de berlín como argentina la verdad que al principio no me gustaba mucho pero todo se trata de la gente como que vas conociendo y ahora no me quiero ir porque también vas explorando la ciudad y te vas dando cuenta todo lo que hay para hacer y que dos meses no son nada para conocer berlín o sea hay muchos eventos todavía por ejemplo no salí no se me dio la oportunidad porque también los fines de semana al haber acá un ticket que se llama Deutschlandticket que uno puede viajar gratis habiendo comprado ese ticket por mes por 50 euros me dan ganas de recorrer otras ciudades entonces los fines de semana estuve en ciudades acá alrededor y después cuando llego a berlín lo asocio más como el trabajo el estudio si bien conocí gente hice un montón de cosas y no lo voy a dejar de hacer es ya lo veo como una rutina no como si fuera una turista y si es así porque vos tenés en berlín tus obligaciones tenés que estás en el curso de alemán tenés que trabajar en tu investigación y bueno esos son compromisos pero también hay una ciudad afuera que te puede deslumbrar no solo las ciudades vecinas porque berlín es una gran capital si si berlín tiene todo me encantaría tener una semana libre para llenarla de planes museos galerías de arte eventos conciertos discoteca todo y si es que la ciudad te lleva más si vos sos muy sociable y te gusta conocer gente y hablas alemán tenés todo para conocer y sacarle el jugo a la ciudad en eso también vas a tener el tiempo necesario pero me pregunto Cecilia cuando te agarran esas mañanas en las que no tenés con quien hablar o no te conectás con tu gente de Argentina ahí de que te agarrás para seguir adelante porque debe haber momentos en los que te replanteás las cosas es una diferencia muy grande vivir en una ciudad diferente en otro país y es verdad y y ahora con gente que fui conociendo acá al principio no tenía tanta confianza con nadie porque recién nos conocíamos pero a medida que pasó el tiempo entré en confianza más que nada con con las argentinas como que uno dentro de la misma nacionalidad se entiende mejor y el otro día por ejemplo estaba en el lago tomando mate no me senté fui sola y atrás había un par de chicas que las escucho hablar eran de Argentina y me di vuelta estaban tomando mate empezamos a hablar me convidan y ellas también estaban con con una beca y me pareció hermoso que que los argentinos sean tan unidos cuando estás en otro país es como tocar la tierra y también bueno la música por ejemplo te pones a escuchar música de de allá a Argentina y te sentís como que estuvieras allá es que claro la música te transporta y a veces pienso que muchas personas estando en Argentina en su país en su ciudad no salen a un parque o algún lado porque están solos o solas entonces se limitan a quedarse en casa porque están solas vos no tenés problema saliste ahí y te fuiste sola a Lago en Berlín y naturalmente te relacionaste con otros argentinos argentinas que estaban ahí porque las escuchaste hablar y seguramente ya son amigos sí 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 me encanta hacer cosas sola también por ejemplo a veces estoy acá en casa sola en la mañana y yo tengo que trabajar y no me concentro y tengo muchas ganas de salir al mismo tiempo porque no puede ser que estoy acá y estoy en otro país entonces me escapo y me voy a trabajar por ejemplo un café y por lo menos veo gente o conozco alguna nueva comida así así voy satisfaciendo mi mi curiosidad claro claro qué qué bueno qué bueno poder vivir vivir aprovechar las oportunidades y no quedarse quieto en cada uno en el área que sea vos sos bioquímica podrías quedarte encerrada en un laboratorio y estás conociendo el mundo gracias a tus propias inquietudes y eso es lo interesante lo lindo es como el otro día bueno dentro de las presentaciones de Alemán un chico habló sobre la motivación la motivación intrínseca y la motivación extrínseca y esto lo veo como una motivación intrínseca que en realidad no lo haces con un objetivo sino con el único objetivo de ser feliz como te hace feliz te genera buenos sentimientos entonces lo haces y no es por ejemplo con el objetivo de progresar o algo que te conviene para el trabajo simplemente tan simple como eso sabes que has dado la tecla de una cuestión fundamental simplemente para ser feliz ni más ni menos o sea gran pretensión que es simplemente tratar de trazar ese camino naturalmente para llegar a eso sin dar tantas vueltas es tan simple como eso qué interesante tu visión y cuando te preguntan sobre tus orígenes en Alemania de dónde venís qué decís de Argentina la Argentina Messi eso te dicen de Argentina por ejemplo frente a las personas de acá de Alemania claro vos decís vos estás en un grupo y te preguntan bueno estás en un grupo y recién te conocen y hay gente de todos lados y te preguntan y vos de dónde sos ah sí bueno yo digo de Argentina y siempre digo que soy de Mar del Plata porque me encanta Mar del Plata y y después comento que estuve dos años en Buenos Aires viviendo y la gente bueno cuanto más lugares vos les decís más puede seguir la conversación como uh yo fui a Buenos Aires uh conozco Mar del Plata me gustaría ir y en fin te va dando qué bueno qué bueno comunicarse y que haya un intercambio entre tu realidad de dónde venís vos de dónde vienen las otras personas que coinciden ahí con vos en Berlín y hay una cosa que también sé de vos que tiene que ver con una habilidad que desarrollaste también en Argentina que es jugar al fútbol cómo se deja de jugar al fútbol y llegás a Alemania me imagino que en algún momento vas a querer patear la pelota de nuevo en realidad desde que llegué estoy buscando un grupo encontré algunos pero todos son de los horarios del curso entonces no puedo ir y ahora también se organizan los fines de semana pero como a veces viajo tampoco me coordiné ayer antes de ayer encontré un grupo de argentinos que alguien preguntó ahí si habían grupos de fútbol y mandaron dos grupos así que capaz que esta semana o la otra ya puedo jugar pero estoy hace tiempo no me traje los botines pero igual tengo ganas me los voy a comprar más adelante cuando me mude porque si no es mucho para transportar claro claro la bioquímica futbolista ¿cómo empezaste a jugar al fútbol? Cecilia ¿dónde? yo empecé muy chica con mi hermano en un parque en el patio con tus amigos después en la playa pero un día una amiga de la secundaria me dice que habían empezado a ir a una escuelita y me invitó yo tenía 17 años y ahí empecé a ir a la escuelita ay no perdón yo tenía 21 años antes jugaba al tenis tenía 21 años empecé a ir a la escuelita y lo usaba como diversión y después dejé la escuelita porque tenía que estudiar y otras cosas y empecé a jugar partidos mixtos después de ahí me puse me me anoté en un equipo que juega torneos torneos amateur en Mar del Plata sí y un equipo que se llama Firenze y ahí me encantó también la el trabajo en equipo ¿no? cómo el fútbol te puede ayudar también a tener esta me encanta esta sensación de pertenencia a un equipo o a un grupo en la que todos patean para el mismo lado con el mismo objetivo y ahí me encantó y me super encariñé con todas las personas quedamos amigas y amigos y después de eso cuando me mudé a Buenos Aires el fútbol me cambió la vida porque yo ahí en fútbol me metí a jugar en un grupo de gente internacional a todos lados que surgió porque fui a un mundolingo que es un evento internacional que se organiza en Buenos Aires y en el mundolingo había un chico que estaba buscando gente para jugar al fútbol que ya tenía un grupo pero faltan chicas entonces bueno de repente me agrega el grupo voy y ahí me encuentro son personas de todo el mundo algunos de paso otros viviendo en Argentina incluso gente de Estados Unidos que se hizo ahora la nacionalidad Argentina y vota o sea gente muy encariñada con Argentina y y de ahí hice mi grupo principal de amigos en Buenos Aires que también coincidimos con que estamos interesados hacen muchas cosas al mismo tiempo y por ejemplo hacemos reuniones de arte vamos a centros culturales bueno ahora los extraño mucho les mando besos si me escuchan pero fue un grupo de gente que nos empezamos a juntar aparte del fútbol y fue un grupo que fue creciendo sin parar y es hermoso me generó muchas cosas buenas bueno me fui del fútbol al arte pero no pero está está todo relacionado todo está conectado con todo claro porque vos misma lo vas generando si si vos te hubieras quedado en Mar del Plata no hubiera pasado nada de todo esto que estás contando y vos te fuiste a Buenos Aires para desarrollar tu carrera como bioquímica y de repente te encontraste con el mundo del fútbol que también era una de tus pasiones pero sobre todo pudiste potenciar un sentido de pertenencia con un grupo que no tiene que ver con tu profesión pero sí con un hobby que pasó a ser algo muy importante en tu vida o sea que siempre ponerse en movimiento te va a generar cosas buenas y sin saberlo sin especular simplemente las cosas suceden o no si la verdad que si el fútbol yo sin el fútbol líbano puedo vivir ahora estoy sin fútbol pero continuamente buscando un equipo sin parar para poder jugar y o sea esto de la constancia ayuda para poder lograrlo que bueno ya te voy a pedir fotos en tus redes apenas consigas tu equipo de fútbol en Alemania porque bueno quiero conocer a ese grupo tu nuevo grupo que seguramente también como surgió en Buenos Aires te va a dar más posibilidades de ampliar el espectro social y además esa otra pasión que tenés que va de la mano de la bioquímica que es la pelota son muchas muchas inquietudes que tenés sos muy curiosa te gusta explorar distintos mundos ¿no? sí sí tal cual es muy loco como no puedo creer que pude lograr todo esto y decir yo lo logré es algo que todavía no no puedo incorporarlo pero pero sí tenés razón y ahora espero encontrar un equipo y eso también me va a llevar a conocer más gente y y es increíble como también uno a lo largo de la vida va conociendo muchísimas personas y y siempre crees como no vas a poder encontrar personas mejores y al final siguen apareciendo y eso también es lo que lo que me impulsa a seguir en poder generar relaciones y también que sea con personas de todo el mundo es algo que creo que suma porque te abre la cabeza sí totalmente y hay como una magia en eso ¿no? de ir conociendo personas y las que se van cruzando en tu camino como nosotras por ejemplo que nos conocimos casualmente en Buenos Aires en un espacio de arte música y bueno también con muchas cosas en común sin saberlo coincidimos en un lugar en el que de casualidad estábamos compartiendo el espacio y esas cosas pasan también y uno tiene que estar atento a la gente que se acerca a uno porque de alguna forma hay una conexión es como que nadie se une por casualidad hay como una magia ¿no? a eso me refiero sí puede ser también uno sin darse cuenta atrae aquello parecido o aquello que que transmite y atrae personas que transmiten lo mismo puede ser algo así sí si yo las denomino personas que son afines a los intereses de uno que a veces no hace falta expresarlo demostrarlo simplemente sucede ¿no? y bueno también esa energía que uno da es lo que recibe que es lo que vuelve pero bueno esto no es mucho para entrar en detalles filosóficos sino que hay que vivirlo y es lo que estás haciendo vos en Berlín bueno imagino que después de esta charla también habrás puesto en palabras muchas cosas que pensás y sentís y que te pone la prueba ¿no? que en definitiva si bien llevas apenas unos meses de Argentina en Alemania creo que hasta ahora podés decir que la experiencia es satisfactoria ¿no? y sobre todo pensando en aquellos que están en su lugar soñando o creyendo que es muy difícil moverse salir al mundo aplicar para una beca ¿de acuerdo a tu experiencia es cuestión de proponérselo? sí sin duda proponérselo y actuar no que quede como una idea sino ponerse a averiguar primero después mandar mails y y sí buscarlo y también insistir porque capaz que a la primera no sale pero hay muchas oportunidades en la vida muchos lugares en el mundo muchas personas que te pueden decir que sí también juega mucho la suerte entonces es proponérselo y con que uno se lo proponga e insista siempre se puede lograr no hay nada imposible exactamente Cecilia y con mentalidad ganadora positiva ya das el gran primer paso y después todo se acomoda el universo conspira dicen y qué le decís a tu gente de Mar del Plata que te está escuchando porque imagino que van a estar contentos por vos pero bueno hay como emociones mezcladas a distancia sí que los quiero mucho y que los extraño y que pienso en ellos porque a veces ellos por ahí no nos comunicamos tanto pero por ahí piensan estoy ocupada no quiero hablar y así pero en realidad siempre están presentes y y esto son palabras fuertes que los quiero y los extraño claro por supuesto Cecilia gracias por esta charla tan linda y reflexionar juntas mucho por hacer te veo ahí con con tanto por concretar que bueno es incalculable porque simplemente vos te lo propones entonces está todo ahí al alcance de la mano y y bueno me alegra que puedas disfrutar de la experiencia en Alemania y que que se abran muchas puertas y que sigas viviendo lindas experiencias así que estaremos ahí atentos a a tus movimientos bueno gracias Flor también decirle a mi familia que estoy bien que no se preocupen y que la estoy pasando muy bien conociendo gente lugares y la experiencia por ahora va de Dios siendo vos misma nada menos gracias Cecilia un abrazo la seguimos chau Cecilia Antoni es marplatense es bioquímica de profesión y muy inquieta con ganas de conocer explorar el mundo hay un mundo por conocer para todos y bueno ella recién recibida en pandemia eligió viajar a Buenos Aires primero para buscar mejores opciones desde su lugar como bioquímica clínica apostó a la investigación eligió Buenos Aires y ahí se abrieron muchísimas puertas desde un grupo de fútbol una de sus pasiones donde se empezó a conectar con gente de distintos países y también por supuesto mejores oportunidades desde lo profesional como bioquímica hasta que apareció esta posibilidad de aplicar para una beca esta denominada DAD aquellos que quieran investigarlo es el servicio alemán de intercambio académico hablamos con Cecilia desde Berlín donde está iniciando esta beca de 14 meses que se dan a estudiantes internacionales que no necesariamente tengan que hablar alemán sino inglés obviamente eso sí como base para poder estar en el mundo interrelacionarse con otras personas y becas que tienen que ver con distintas áreas no solo en la ciencia como el caso de Cecilia matemáticas medicina ciencias sociales educación derecho periodismo investigar hay un mundo por conocer y hay becas para aquellos que quieran dar ese salto y sobre todo en este caso de las becas DAD tienen que ver con esto de impulsar a países en desarrollo como el nuestro como otros tantos de latinoamérica y con muchas posibilidades de poder dar ese paso adelante para mejorar conocer explorar y también probarnos a nosotros mismos que desde esta parte del mundo podemos generar cosas y sobre todo nutrirnos de todo lo que tiene el mundo para ofrecernos Cecilia D'Antoni una bioquímica marplatense apasionada por el fútbol futbolista que está explorando y viviendo la experiencia becada en Alemania en Berlín en Berlín en Berlín en Berlín en Berlín muy pescilla e o y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!